Cunecitos, venga Chepacá, y aunque no lo crean, Anabel Ferreira confesó de primera mano que a la hora de escoger hombre, de escoger macho, no le interesa ser la cúgaro, o sea, la mayorcita. A ella le gustan los mayores. De primera mano, Anabel Ferreira nos comparte su situación sentimental, pues lleva varios años sin pareja. ¿Será que haga uso de la famosa frase más vale sola que mal acompañada? Ahorita muy tranquilita, sin compartirlo. Bueno, claro, lo comparto a la menor, lo comparto contigo y lo comparto con quien se deje, pero en parejada no estoy. Nos confesó si le han tocado hombres que le han huido por ser una mujer independiente. Sí, no les encanta, no les encanta. Pero bueno, también hay hombres con la suficiente seguridad en sí mismos como para no pretender establecer una competencia con una mujer, sino que tienen la capacidad, aunque no es fácil encontrarlos porque es un tema cultural. Yo no estoy deteriorando la imagen masculina de ninguna de las maneras, ¿no? Y además me ha ido bien con los hombres, es decir, entonces amargura no tengo. Muy a su estilo, reveló si podría mantener una relación con alguien menor que ella y sumarse al Club de las Mujeres Cúgar. Pues mira, cuando critican a las mujeres, que si Cúgar, que si no sé qué, entonces un día un amigo me preguntó, ¿tú has sido Cúgar? Y le digo, pues yo creo que sí, porque tenía 40 y traía uno de 20, ¿no? Pero es cosa de... A mí normalmente, la verdad, me gustan de mi vuelo o un poquito mayores. Dicen que luego inyectan felicidad, juventud, ¿sí? No, yo creo que la tarea de inyectarse felicidad es personal, es de uno. Nadie te la puede dar. Nadie. Es como estos señores que tienen 80 años, ¿no? Y están con la billetera cargadísima y ya, y bla, bla, bla. Y entonces andan con una chavita de 25, porque siguen con el rollo de que la chavita de 25 les vaya a inyectar juventud. No. Lo único que inyecta juventud es tener espíritu. Toda la razón. Ya lo dijo. ¿Y qué a Anabel le gustan mayorcitos? ¿Fue la canción? Pues ahorita le quedan del medio, pocos, ¿eh? Como quien. López Tarso, Chavero, pero está casado. Tiene una vibra tan maravillosa, Anabel. La quiero, la quiero. Acordé que vino acá con nosotros al foro y es muy linda, ¿no? Sí, la verdad, sí. Tiene una energía muy bonita. Muy bonita. Y qué padre eso que dicen, ¿no? Que la verdad es que no esperemos que alguien llegue y nos inyecte esa frescura o esa juventud o esa alegría, que eso depende en realidad de uno mismo. Ella, por ejemplo, que siempre... Esa es la verdad, ¿no? O sea, si quiere hacer reír a la gente, si quiere tomarse un break, si se quiere hacer sus arreglitos, que también se los ha hecho para sentirse mejor, lo hace y se ve muy bien y se ve que se siente muy bien. Oye, pero lo que mi amiga Anabel no debe hacer es tomarse fotos sin maquillaje. No, bueno, tú lo dices... Son amigos, Gus. Gus lo dice de todas las mujeres. No, es que de todas, ninguna debe tomarse una fotografía sin maquillaje. Hay mujeres que se ven más bonitas con la cara así al natural. Mencioneme dos. Pues ahorita ando así medio... No, dos, dos, dos. Mira, me encontré, y se los comenté en la junta, a Bárbara de Regil, me la encontré en el gimnasio ayer con la cara lavada, así de nada de maquillaje y es una belleza de mujer. Una belleza. Guapísima esa mujer, ¿no? Guapísima, guapísima. Así que... Y cuerpazo, ¿no? Sí, sí, sí. No, maravillosa. Oigan, pero... Pero volvieron a Anabel que se maquille. Ok. Ya te mandó el mensaje Gustavo Anabel. Pero es para todas, ¿eh? Siempre Gustavo hace ese mensaje. Sí, no es personal. O sea, yo soy de la idea que hay que maquillarse. Pues si como tú no te maquillas así, es una friega, Gus. Amiga, y si no, lente oscuro. Eso sí. ¿Sabes quién lo hace muy bien? Esta Lorena Herrera. Lorena Herrera lo hace muy bien. Ella se puede usar lentes oscuros y demás. En el aeropuerto. Ayer, por ejemplo, me encontré en el avión, a Ninel Conde. Venía con su hijo, venía cargándolo. Ajá. Pero tenía su rimelcito. ¿Y la saludó a usted? No. No. Pues la vi ocupada. Ah. La vi cargando al bebé. Ok, ok, ok. Bueno, mire. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.